Muy buenas noches para todos Por presumir a mis amigos les conté Que del amor ninguna pena me aliquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Que me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontraré con otro amor Y que en sus brazos fui dejándote quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá en Terenor Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá en Terenor Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y no me lastimes más No me lastimes Te lo dice Grijalva Con el alma Y como dijo un amigo por ahí Vamos a ponernos un poquito contentosos Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Mi amor Acá en Terenor Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Muchísimas gracias Muy buenas noches para todos y todas Gracias 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 Gracias